Bien, después. Muy bien, también. Muy buenas tardes. Hoy día quiero compartir el tema sobre violencia en el deporte. Porque no quiero que me maten. Esa ha sido la frase de un niño no mayor de 12 años, que ha hecho la persona a quien se amó verdaderamente el fútbol. No es tan caso que cada día en las noticias salga sobre el que ha matado gente, sobre el que ha matado por robar, por tener plata. No estamos cansados de eso. Hay que demostrar al fútbol peruano que podemos cambiar. Porque al fútbol solo le estamos dañando más la camiseta del fútbol peruano. Demostremos al mundo que podemos ser mejores y cambiar. Muchas gracias. Muy bien, muy bien.